Y finalmente el tricolor fue campeón. Después de una gran campaña, el polideportivo gritó campeón en quinta división. Después de muchísimos tiempos, al menos desde el año 2003, a esta parte que son los últimos registros de la liga independiente de fútbol que tiene la prensa que maneja Infolif, le ganó 1 a 0 al Atlético Calchín este fin de semana, el día sábado, y se coronó campeón. Tuvo uno de los mejores jugadores, contando todas las categorías, Lautaro y Barrola, goleador y que además marcó hasta en cuarta división. Además, fue un campeón invicto. Todo arrancó en la fecha 1, cuando venciera 2 a 0 a central con goles de Brandán y Antonuzzi. Por la fecha 2, el mismo Antonuzzi y Barrola iban a convertir dos goles para que el poli le gane 2 a 1 a Vélez. En la 3 llegaba el clásico, frente a Mato Rales con doblete de Ibarrola, también lo ganaba 2 a 1. Hizo 9 goles este equipo, le ganó 9 a 0 a Newells de Laguna Larga con 3 de Ibarrola. Joaquín Tapies, Ezequielo Loco por 2, Martín Magallán también por 2 e Iván de Fagot hasta se dio el lujo de convertir ese día de penal. Ese día también el arquerito suplente, Iván Delgado, se quedara con una pelota increíble de penal también en el segundo tiempo cuando hacía su ingreso. Fue empate 1 a 1, la fecha 6, con Flor de Ceibo, con gol de Mercado. Fue uno de los dos empates que tuvo este equipo. También empató con el 9 de julio, 1 a 1, con gol de Facundo Torresi. Después le ganó 6 a 0 al Atlético Mato Rales en la vuelta con 3 de Ibarrola, 1 de Magallán, de Fagot y Mateo Arneudo conquistaron los goles esa tarde. Arrancó algo complicado porque en cuartos lo tuvo como rival a Luque, donde empató 0 a 0 y terminó ganando por penales después de patear 12 tiros desde los 12 pasos. En semifinal llegó Flor de Ceibo y Barrola convirtió dos tantos, Tapia y Torresi, otros dos más, para que recién en tiempo suplementario este equipo le ganara 4 a 0 las semifinales a Flor de Ceibo. Y al final en la cancha de la Juventud Católica le ganara 1 a 0 al Atlético Calchín después de una jugada descomunal de Antonuzzi que terminara en gol en contra de uno de los defensores del Atlético Calchín cuando atrás solo se relamía Lautaro Ibarrola. El mismo convirtió 19 goles en el polideportivo, lo siguieron Martín Magallán y Agustín Antonuzzi ahí nomás, pegaditos con 4 goles Martín Magallán y Antonuzzi con 2 tantos, al igual que Lautaro Mercado y Ezequiel Oloco y Iván de Fagot que se dio el lujo de convertir 2 tantos. Esta fue la quinta campeón del polideportivo, su festejo en lo que estamos viendo y la palabra de los protagonistas que hoy pasaron por Abrimos Tu Ventana. Lo fundamental de este grupo es la unión, con la unión es mucho más fácil, es lo que empezamos a plantearnos y a trabajar desde el primer día. Este grupo se propuso un objetivo, el objetivo es llegar a fin de año con la misma cantidad de jugadores que empezamos. Sé que lo más difícil es para los que no juegan, porque el que juega medianamente está conforme. Lo más difícil es lo que trabajamos mucho es que este grupo hable mucho a sus compañeros que juegan menos. Ellos se encargan de ayudarlos anímicamente, de darle ánimo para que sigan practicando. Y bueno, todo eso llevó a que se me hiciese más fácil a mí para poder conformar un equipo de punta. La clave, el compañerismo. Sí, sí, totalmente. Lo que se trabaja, esto es un juego de equipo. O sea, yo lo primero que le dije que el gol de la final lo iba a hacer el equipo, no lo iba a hacer ningún nombre propio. Simplemente el que lo lograra, bueno, tal es así que el gol lo hizo un jugador de calchín. Y nos dio el campeonato porque fue en contra, más allá de la jugada que hizo notable, que hizo Antonuzzi. El partido más difícil fue los cuartos finales con Luque. Fue el más complicado, aparte por los nervios, que estaba en cuarto y era un rival muy duro. Este equipo, te cuento Vicky, no perdió en todo el campeonato. Tiene el goleador, que es Lautaro Garrola, con... no sé la cantidad exacta de goles. 19 goles en quinta y 2 en cuarta. 19 goles en quinta, 2 en cuarta. La verdad que es una marca abismal, lo del Autaro es abismal. Y tiene un promedio de 2 goles por partido, más o menos. Y el Autaro jugó... jugamos 14, el Autaro no jugó 2, así que jugó 12 partidos. Increíble. La verdad la cantidad de goles del Autaro es mágica. Tienen al mejor jugador de la Divisional. O sea que partidos duros han tenido, pero no han perdido en todo el campeonato. Este equipo sale campeón invicto, no sabe lo que es la derrota. O sea, ¿cómo fue ese partido con Luque? Que llegaban ahí, que no lo conocían. Se imaginaban que antes del partido pensaban que lo pasaban más rápido al partido. Pensaban que iba a ser más fácil. ¿Lo subestimaron por ahí o no? No, ya lo habíamos hablado con Hugo. Que teníamos que entrar con la mente fría, que no tan nervioso. Pero fue un partido duro, trabado entre los dos. Ahí teníamos un buen equipo. Nosotros tuvimos un par de ocasiones. Una fue el Autaro que le tiró por encima, mano a mano. Y ellos también tuvieron uno del palo sobre el final que nos salvamos. Y bueno, después ellos nos tuvieron en los penales para ganar. Y ¿quién dice eso? Suerte campeón, ¿eh? Suerte campeón. Gracias por ver el video.